¿Qué tal amigos amantes del deporte? Un nuevo prospecto cubano está oficialmente en el mercado. Es un torpedero que cumplirá los 22 años en marzo. Fue declarado agente libre por las mayores y será elegible para firmar a partir del 5 de febrero. Según reportó Jesse Sánchez de MLB.com, Yolbert Sánchez es conocido por su estelar defensa y se cree que el guante del cubano podría estar listo para las grandes ligas. De acuerdo con algunos scouts, el joven batea hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas con potencial para dar alrededor de 10 honrones al año en la Gran Carpa. Se espera que el cubano se muestre ante los equipos de las mayores próximamente en la República Dominicana. Debido a su edad y experiencia, Sánchez estará bajo los lineamientos del proceso de firmas internacionales. En fútbol, el Barcelona anunció el miércoles el fichaje del volante holandés Frankie Dijon, procedente del Ajax, a un costo de 75 millones de euros. Dijon, de 21 años, comenzará a jugar en la Liga Española a partir de la próxima temporada. Hablando del Barça, la escuadra catalana sin Messi cayó 2-0 ante el Sevilla el miércoles en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. La vuelta será la próxima semana en Barcelona, cuando se espera que los locales tengan en el campo a Messi y a los otros titulares habituales que recibieron descanso en Sevilla. Neymar se tuvo que retirar del juego entre el Paris Saint-Germain y Estrasburgo por una lesión en el pie derecho durante el partido de la Copa de Francia. El PSG dice que Neymar se lastimó el mismo metatarsiano que se fracturó la temporada pasada. El PSG, que terminó ganando el partido 2-0, debe visitar al Manchester United por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 12 de febrero. Después de decir que había pocas posibilidades de que alguien a bordo del avión hubiera sobrevivido, los rescatistas terminaron el jueves su búsqueda del avión que llevaba al jugador de fútbol de la Premier League, Emiliano Sala, que desapareció en el Canal de la Mancha hace tres días. Los rescatistas han recorrido cerca de 1.700 millas cuadradas, involucrando 80 horas de vuelo entre tres aviones y cinco helicópteros, con dos botes salvavidas y otros barcos en el área que también ayudaron. Después de que el avión desapareciera, surgió una grabación de un mensaje de voz que Sala envió a sus amigos, en el que expresaba su preocupación por el avión Piper Malibu, de un solo motor en el que volaba. En el juego de mayor relevancia de la NBA, James Harden logró la mayor puntuación de su carrera con 61 unidades, y los Rockets de Houston se impusieron el miércoles 114 a 110 a los Knicks de Nueva York. Harden hizo la canasta que aseguró la victoria con menos de cuatro segundos por jugar para coronar su quinto partido de la campaña con 50 puntos. En tenis, Rafael Nadal terminó la carrera de Stefano Sisipas en el abierto de Australia el jueves, derrotando al griego de 20 años por 6-2, 6-4 y 6-0 para llegar a la quinta final en Melbourne Park. Nadal, de 32 años, tendrá que medirse el domingo al vencedor de la semifinal entre el serbio Novak Djokovic y el francés Luka Pui, que se disputará el viernes. Y por último, en la rama femenina, Naomi Osaka eliminó a la checa Carolina Prishkova por 6-2, 4-6 y 6-4 en las semifinales el jueves. Osaka se verá las caras con la también checa Petra Kedvirva. En la final del torneo femenino el sábado, la ganadora subirá a lo más alto de la clasificación por primera vez en su carrera. Osaka nunca había pasado de los octavos de final en sus 10 primeros torneos de Grand Slam. Ahora, con solo 21 años de edad, puede ganar su segundo Major consecutivo. Hasta aquí los deportes. Víctor Fabián González, Noticiero Televisión Martí, Edición Nocturna. Tommy, regreso contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!